Fiesta de la hermandad del señor de los milagros Este sábado 29 de octubre en la loza deportiva de Zamanco Chica por primera vez, primera vez La orquesta que arrasa en todo el norte del Perú Pero por nada del mundo me quité sin la inspiración Arena Tropical El amor llega así de esta manera Sí, Arena Tropical con sus grandes éxitos La Internacional Arena Tropical Ven y diviértete con Arena Tropical Y su descarga de éxitos Ah, y en la animación La sensual La mamacita Leslie Moscoso No te lo pierdas Sábado 29 de octubre desde las 10 de la noche En la loza deportiva de Zamanco Seguridad total Con la garantía de Astros Producciones